Hola que tal amigos en Tiempo Comunicaciones, el día de hoy nos encontramos desde las instalaciones de el distribuidor autorizado Pamek Telcel, que se encuentra acá en Avenida Independencia entre lo que son las calles 3 y 5 Sur, para poder ofrecerte toda la gama de productos que tenemos para ti y disfrutar los beneficios que solo Telcel te puede ofrecer. Te invito a que me acompañes. Y porque en Pagme Distribuidor Autorizado nos gusta consentirte por apertura en la compra de cualquier dispositivo arriba de mil pesos, eres partícipe de esta gran tómbula para poder ganarte un electrodoméstico como lo que estamos viendo en este momento. Y recuerda que con nosotros puedes adquirir equipos increíbles a costos realmente al alcance de tu bolsillo. Tenemos increíbles promociones acá solamente en lo que es Pagme Distribuidor Autorizado Telcel. Recuerda que tenemos para ti lo que son planes tarifarios, además puedes cambiarte de compañía e incluso la tarjeta Amigo Fácil, con ella puedes adquirir un equipo a plazos. Y tú amigo o amiga que nace en busca de un teléfono, un dispositivo móvil, pues acá con nosotros encontrarás en gran promoción pues todo lo que son los teléfonos de la línea Alcatel, además de que en la compra de un chip se te abona directamente lo que es una recarga de 50 pesos. Y así como estas y muchas más promociones y beneficios se encontrarás solamente acá en Pame Distribuidor Autorizado Telcel que se encuentra acá en Avenida Independencia entre la 3 y la 5 Sur.